Un hombre es un grito, escrito en el viento Bueno, sin duda, desde que empezó el torneo, el grupo se traza a objetivos y el objetivo número uno era clasificar y clasificar de primeros por ahí tuvimos la chance de partidos anteriores para estar de primeros siento que por circunstancias no la aprovechamos pero bueno, faltando una fecha para que termine la fase regular tenemos las puertas abiertas para tomar el primer lugar entonces vamos con esa idea de sacar la victoria contra ella que va a ser un partido bastante complicado y pensar nada más en hacer la tarea de nosotros ganando y ya Dios primero, el primer lugar sea nosotros Es un clásico y por las circunstancias en las que estamos los dos me parece que va a ser abierta y eso no hay duda ellos han tenido también un alza muy importante en los últimos partidos y bueno, muestra de ello es los puntos que llevan y lo cercano que está a todos nosotros así que pues nosotros vamos a entrar con la misma mentalidad o sea, eso no hay duda y me parece desde ya y se les puedo adelantar que va a ser un partido en el que se va a ver muchas cosas positivas no solo para nosotros, ni de llanos, sino para el fútbol en general desde la seguidilla tan buena que tenemos ahora tuvimos cuatro partidos y hicimos solo dos puntos y entonces nos dijimos las cosas y vimos los problemas que había que solucionar y ahora estamos muy contentos conscientes de que se está jugando bien y el domingo la piscina va a querer que se vea bien entonces con esa mentalidad lo vamos a asumir va a ser un partido complicado, de mucha intensidad a sabiendas que tenemos que ganar porque estamos en casa y queremos irse en primer lugar pero también teniendo en cuenta que Dereya va a llegar presionado por la victoria que van a llegar a buscar rápido un gol para estar adelante en el marcador entonces también tenemos que jugar con eso podría ser que podamos manejar la inspiración de Dereya para poder anotar un gol de nosotros y la de mi pecho como una pasión tu nombre por siempre está lleno de gloria tu piel y mi sangre son el mismo color ¡Eo! ¡Eo! ¡Eo!